A mí me gusta actuar, siempre me ha gustado actuar y siempre he estado buscando un lugar para aprender este arte. Hasta que un día, cuando iba al colegio, vi un cartel que decía ahí, taller de cursos de teatro, ven este sábado. Y dije, mmm, interesante, voy a ir este sábado a ver qué tal. Entonces yo fui el sábado y ahí me quedé ahí hasta ahorita. Estos espacios le van a permitir a los estudiantes ampliar más su visión, no solamente del arte, sino también humana. Y es un espacio donde la transdisciplinaridad se hace presente permanentemente. Se aprende en doble vía. Uno va no solamente a enseñar, sino también a aprender. El proyecto resulta enriquecedor en todos los sentidos, pues los talleristas han tenido experiencias tanto en la comunidad como fuera de la ciudad. Sí, hemos tenido muchas presentaciones también en la sierra y me ha encantado por lo que cuando nos presentábamos, ver a los niñitos cómo sonreían y ver cómo nosotros demostrábamos todo de nosotros y ellos estaban felices. Bueno, a mi familia le encanta porque saben que es lo que más me ha gustado y se emocionaron mucho al saber que yo puedo estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!